Baby, dime a cuántos has llorado, cómo me lloraste a mí No hay ni uno que reemplace ese vacío que dejé dentro de ti Mami, ¿hasta cuándo va a negarme que no seguirías aquí? No me mientas, me hace falta, porque escondes lo que tú sientes por mí Me encuentro en una nube desde que lo dejamos, cielo me sobran ramos Yo ya no soy tu esclavo, puedo vivir tranquilo sin cojarte de las manos No se te echa de menos ni un gramo, las heridas me recuerdan lo malo Por eso sigo vivo, por eso ya no fallo, mi corazón rebosa de alegría, ya no hay callos Y la boca te callo, no pueden competir con este gallo No falta any, a yo le falta cada monopoli Yo nunca temí, a quedarme solito estoy pa'l money Baby, dime a cuántos has llorado, cómo me lloraste a mí No hay ni uno que reemplace ese vacío que dejé dentro de ti Mami, ¿hasta cuándo va a negarme que no seguirías aquí? No me mientas, me hace falta, porque escondes lo que tú sientes por mí